feliz sábado 28 de abril del 2018 para todos feliz fin de semana y bienvenidos a mi canal de youtube de alicia la psíquica como siempre su abrazo que no les tiene que faltar y todas las bendiciones de dios para todo ese público lindo y querido que siempre está ahí esperando mis vídeos gracias y muchos abrazos y buenas vibras para todos el vídeo de hoy es de una lectura de cartas para una persona del público del signo piscis esta lectura tiene a un propósito muy importante para mí para enseñarles al público ciertas cosas que algunas personas no pues no saben verdad entonces por eso me tomé este caso voy a empezar a relatar la historia para no tomar mucho tiempo esta señora me se comunicó conmigo a través de mi página web me mandó su historia diciéndome que que por favor le leyera las cartas que le hiciera un vídeo que porque ella no vive aquí en eeuu por lo tanto telefónicamente pues no nos podemos comunicar verdad entonces y que ella quiere saber qué es lo que le pasa a través de este vídeo así que voy a tratar de hacerlo más específicamente para aclararle cuál es su situación y quizás aclararle algunos errores que está cometiendo sobre lo que le está sucediendo esta señora cree que tiene una brujería muy mala pero muy mala que dice que una comadre de ella le dijo comadre yo la veo a usted muy desmejorada porque dice que empezó a perder mucho peso de golpe así sin estar a dieta perdió tanto está perdiendo tanto peso que ya está quedándose en los huesos y que a causa de eso tiene mucha ansiedad su corazón muy acelerado y que suda mucho durante el día y durante la noche sin control y que su esposo la llevó con el médico y que el médico le dijo la diagnosticó señora usted lo que tiene es tiroides dice que le dijo yo la dejé que terminara su relato cuando hablé con ella en una video llamada que hacemos de face a face verdad y entonces yo me quedé así como que me quiso dar un poco de risa cuando dijo que le diagnosticaron tiroides que tenía tiroides todos los seres humanos que vivimos sobre la tierra tenemos tiroides ok al rato voy a aclarar qué significa esto porque sé que algunas personas no saben no tienen la información apropiada para definir lo que es tener una enfermedad de la tiroides a lo que es tener tiroides verdad todos sabemos que la tiroides es una glándula que tenemos en la garganta todas las personas bueno eso viene después la explicación entonces dice que está tan delgadita que ya no se puede casi levantar de la cama que ya no tiene fuerzas y que el doctor le dijo que tenía tiroides y que ella por supuesto le dijo no yo como voy a tener eso eso que es al doctor le molestó la reacción de ella a su manera de explicarme que porque ella le dijo no yo no tengo eso y el doctor se dijo sí señora bueno el caso es que hay una comadre de ella que es vecina y que le dijo comadre yo conozco a un señor que es buenísimo leyendo cartas y curando es curandero y es brujo y es de todo y le dijo yo la llevo y ahí le van a decir la verdad que es lo que tiene bueno pues ella le hizo caso a la comadre y la acompañó fue donde este brujo que le diera las cartas y dice que cuando le dijo hay mujer tienes una enemiga muy grande que te está matando porque mira le dijo esta mujer que te ha hecho esta brujería tan mala te quiere ver muerta porque se quiere quedar con tu marido entonces ella dice que se puso a pensar pero porque se quiere quedar con mi esposo si yo soy una somos una familia humilde me dijo del campo pobres y humildes y sencillos así que ella no entiende porque esa persona que le está haciendo esa maldad se quiere quedar con su esposo cuando su esposo es una persona bastante sencilla trabajador de la tierra vaya que no es muy atractivo como para que alguien se lo quiera quedar ya hace son sus palabras en ella no sólo la mía así fue como me relató la historia entonces yo le escuché todo y después me dice yo quiero saber doña lisa porque mire este señor me dijo que a mí me han hecho un entierro en un cementerio que ya no tiene uso o sea un cementerio antiguo que ya no entierran gente ahí que le enterraron un que me dijo un esqueleto de la muerte yo nunca había escuchado eso pero bueno eso es lo que el brujo le dijo a ella un esqueleto de la muerte que significa eso que ese esqueleto como ya está muerto simbolizaron me imagino yo un esqueleto compraron algún esqueletito de esos que sirven para las clases de la universidad no ya los venden o los que usan aquí en halloween los cuelgan en la puerta los esqueletitos bueno ella dice que es un esqueletito pequeño que la personifica a ella y como es un esqueleto de alguien ya muerto lo enterraron en nombre de ella y eso significa que ella tiene que terminar como el esqueleto porque dice que prácticamente está quedándose en los huesos y entonces yo le dije así y que más te dijo el brujo pues que él me puede curar pero que me cobra mucho dinero y yo no tengo dinero para pagar una cantidad tan grande como la que él me cobra dijo que le compra le cobraba como 30 mil pesos o algo así no sé cuánto sea en dólares pero son pesos mexicanos bueno y ella dice pues yo no tengo 30 mil pesos dice pues lo que vamos ganando poco a poco para comida tengo seis hijos y bueno una familia sencilla y humilde este señor como no le trajo los 30 mil pesos dice que no le quiso dar ningún medicamento ninguna curación ningún nada y está muy triste porque dice que la última esperanza soy yo que yo ella está segura que yo le voy a ayudar y que la voy a curar y que este que el otro bueno vamos a ver qué tiene esta señora que hay detrás del esqueleto de la muerte que supuestamente le tienen enterrado en un cementerio en un panteón antiguo antes que nada quiero hacer una reflexión para las personas que confían en gente que que les dice ese tipo de cosas no crean todo lo que los brujos les dicen porque la mayoría de las personas que quieren sacarle dinero inventándoles enfermedades puestas por brujería son falsas no se aferren a las brujerías primero antes de consultar una persona que te lea las cartas o que te diga qué es lo que te pasa primero vayan a un médico que sea el médico que te diagnostique lo que tienes si el médico te dice que no hay nada en tu cuerpo que tú sigues igual de enferma es posible que haya alguna mala energía que te hayan mandado pero no siempre pasa eso en este caso la señora ya fue diagnosticada con un problema en la tiroides pero ella no sabe qué es eso dice yo te que dijo el doctor que lo que tengo es tiroides que es eso señor alicia me puede ayudar con eso y le dije claro que sí vamos a hablar primero el problema de la tiroides los problemas ya les dije al principio que la tiroides es una glándula que tenemos todos los seres humanos en la garganta todos sin excepción tenemos esa glándula que es la que controla el metabolismo del cuerpo tanto lo puede acelerar como lo puede volver muy lento dependiendo cuál sea el problema que tiene en esa glándula la glándula es un órgano más que tenemos en nuestro cuerpo como el hígado como un riñón como el corazón exactamente así cada órgano en nuestro cuerpo tiene su función y en la función de la tiroides es de controlar el metabolismo ya sea quemar las calorías de lo que comemos aceleradamente o paulatinamente o de la manera normal cuando hay un problema como que es el que tiene esta señora voy a investigar primero si en realidad hay alguna brujería o si es un problema de los que acabo de mencionar así que voy a comenzar con la señora de piscis a leerle sus cartitas para sacarla de la ignorancia en la que está metida y para que no se deje engañar tan fácil porque si un médico le dijo ya que su problema tiene que ver con su tiroides es un problema médico que se puede resolver con medicamentos y la persona puede vivir tranquilamente por muchos años lo que le queden de vida si se controla con la medicina ahora bien aquí vamos a ver qué es lo que me dicen las cartas efectivamente lo que me está diciendo aquí las cartas es que esta pobre señora lo que tiene es un problema médico que ya fue diagnosticado pero como la ignorancia no la deja abrir sus ojitos y prefiere creerle a este señor charlatán que le quiso sacar 30 mil pesos y tiene tanta sugestión aquí en su mente que ella lo realiza que realmente le están haciendo esa brujería que por las noches ella mira al esqueleto caminando enfrente de ella eso son alucinaciones que ella tiene cuando está dormida porque está tan metida en ese rollo de que la tienen enterrada que en el sueño ella puede ver lo que piensa el subconsciente le muestra todo lo que piensa durante el día en los sueños y ella dice que no que no es que no lo ha visto dormida que lo ha visto en realidad despierta probablemente ella tenga mucha debilidad mental en este momento y eso también ayuda a que pueda tener alucinaciones cuando el cerebro está aniquilado debilitado porque es obvio si está como un esqueleto de delgadita es obvio que ha perdido todos los nutrientes del cuerpo todos los minerales todas las vitaminas y se ha quedado sin nada porque dice que se está quedando nomás con la pura piel del pellejo pegado a los huesos así fue como ella me dijo y bueno todo eso contribuye a ese desequilibrio mental que puede podría estar pasándole no donde haya revisiones pero aquí lo que me dicen las cartas que ya lo que tiene es un problema muy grande en es efectivamente en la tiroides mi querida amiga de piscis usted no tiene un tiroides como me dijo usted tiene una enfermedad en la glándula que se llama tiroides que la tiene aquí en la garganta y podría estar en el problema que tengo saque alguna información para darle más o menos una explicación dice aquí que lo que ella le puede estar sucediendo en este momento es un problema que se llama hiper hiper hipertiroidismo es una enfermedad que la tiroides desarrolla a consecuencia de el sistema inmunológico de su cuerpo que lo está afectando no el hiper hiper y ahí hay esa palabra se me hace tan complicada y petiro ya voy a montar de la risa esa enfermedad de la tiroides que se llama hipertiroidismo la persona está pasando por mucha pérdida de peso el corazón se le acelera y tiene taquicardias ansiedad y todo eso que usted me explicó mi amiga de su que suda día y noche es a consecuencia de esa condición que su tiroides está pasando entonces si el médico le dijo que usted tiene un problema de esos tiene que agarrar medicamentos para controlar y regular el funcionamiento de la tiroides hay varias enfermedades que son relacionadas con la tiroides la otra a la otra enfermedad que existe son nódulos en la tiroides los nódulos en la tiroides causan el efecto contrario a la pérdida de peso los nódulos que están en la cuando a veces se forman nódulos son como masas alrededor de la tiroides que podrían algunas veces resultar en ser un cáncer y en algo otras podrían ser nódulos benignos que no producen más que nada pero cuando son malignos y tienen tendencia a convertirse en un cáncer empiezan a deliberar hormonas muchas hormonas que son las que hacen que el metabolismo se baja y sea lento y es cuando la persona gana peso sin que haya comido gran cosa se empieza a engordar engordar sin control entonces eso ya hay que llevar al médico al paciente para que sea revisado del problema de la tiroides cuál es el problema que tiene si tiene nódulos cancerosos o nódulos benignos o qué tratamiento se le puede dar para mantener la tiroides en el funcionamiento normal es un balance que tiene que haber la glándula tiene que estar en un balance perfecto para que el cuerpo tenga la habilidad de quemar sus propias calorías que consume y no embordar ni enflacar así que esos son los problemas que da la glándula de la tiroides no todo el mundo padece de eso son ciertas complicaciones que algunas personas tenemos verdad mi hija es una de esas pacientes mi hija la pequeña tiene nódulos en la tiroides pero son nódulos benignos porque ya le hicieron chequeos análisis y todo y son benignos que no le causan nada son simplemente están ahí es posible que con el tiempo se le desaparezcan o continúen ahí pero si no le dan ningún problema de salud pues no hay de qué preocuparse verdad simplemente hay que estar al pendiente chequeando que no vaya a ser un cáncer y todo eso y para checarse el funcionamiento de la tiroides solamente se puede hacer con un simple análisis de sangre así de sencillo un simple análisis de sangre que te hagan te dice si tienes o no tienes algún problema serio en la glándula de la tiroides para los que no saben que la tiroides es una glándula que tenemos aquí aquí se los estoy diciendo porque yo he escuchado a muchas personas que dicen hay es que yo tengo tiroides fíjese estoy muy mala es una mala un mal objetivo que dan a ese tipo de situación porque no es que tenga tiroides es un problema en la tiroides pero mucha gente no se toma la molestia de averiguar qué significa eso y no es que tengo tiroides todos tenemos tiroides todos si no tuviéramos pues entonces no seríamos personas no seríamos seres humanos los seres humanos tienen hay dos glándulas que tenemos aquí alojadas en la garganta una es la tiroides y la otra glándula es la pituitaria bueno de eso hablamos después de la pituitaria vamos a hablar después pero una breve explicación la pituitaria es lo que el funcionamiento de es para que el cuerpo humano crezca los huesos el cuerpo cuando la pituitaria está descontrolada la persona tiende a crecer más de lo normal es porque hay un problema bueno pero ese es otro otro programa ahora nos vamos a enfocar en la tiroides yo lo que le recomiendo mi querida señora de piscis es que deje la ignorancia por un ladito por por lo menos por un tiempo y no se crea más de brujos que le inventan brujerías como eso del esqueleto de la muerte es la primera vez que oigo ese adjetivo a una brujería verdad usted no tiene ninguna brujería aquí me lo está diciendo usted lo que tiene es un problema muy grave de hipertiroidismo así se llama la condición que usted está padeciendo en este momento y estoy segura que el médico tal vez le mencionó esa palabra solamente que usted no la tomó en cuenta o no se quiso dar por enterada pero lo que es para la manera en que usted me describió su problema eso es lo que podría estar sucediéndole está teniendo una crisis de hipertiroidismo que es como le dije al principio ya les dije que la persona tiende a quemar sus calorías sin control el hipertiroidismo es el aceleramiento del metabolismo el metabolismo empieza a trabajar sin control porque su tiroides no está trabajando normal entonces empieza a quemar todo lo que come y lo que no come porque cuando el metabolismo está tan acelerado se le termina su grasa del cuerpo y continúa consumiendo lo que lo que son los músculos porque está trabajando diario diario y las 24 horas del día en el metabolismo acelerado es por eso que la persona tiende a quedar en los huesos tiende a tener problemas cardíacos de eso si podría usted morir también tiende a tener mucha ansiedad y sudor en excesivo que ahí es donde pierde todos sus minerales que podría tener en el cuerpo en el sudor el agua que elimina cuando va al baño todo eso le afecta y es la que la tiene en este tan bajo peso que tiene así que vaya rápido consulte nuevamente con otro médico si usted no le quiere creer a ese médico que le dijo que tenía tiroides vaya con otro médico que le que le diagnostique lo que lo que usted tiene que le hagan un examen simple de sangre un análisis de sangre le van a decir que lo que tiene y por favor siga el tratamiento que el médico le indique usted tiene seis hijos usted tiene mucha gente por quien vivir y ya no ande creyendo en esos brujos que le quieren sacar 30 mil pesos porque yo no la puedo curar porque yo no soy médico pero si le puedo ayudar a que abra sus ojitos y busque la ayuda apropiada que es la de un médico es todo lo que puedo hacer por usted no puedo hacer otra cosa el problema de su tiroides no se lo quita con un ritual ni con un hechizo ni con una brujería con nada eso solamente lo puede controlar con el doctor medicamentos apropiados para que el funcionamiento de su tiroides vuelva a ser normal y usted vuelva a ganar el peso que tenía antes y tener una vida saludable eso sí tiene que depender del medicamento pues yo creo que para toda la vida y ojalá dios quiera que en este momento su problema solamente sea eso y no vaya a ser un cáncer porque cuando hay un cáncer en la tiroides y se le ha dejado pasar tanto tiempo la enfermedad sin ser tratada podría estar en una etapa final y eso no es nada bueno pero por lo que me dicen aquí las cartas no le veo a usted que vaya a fallecer tan pronto más bien lo que me dicen las cartas es que usted está muy malita de salud pero la muerte la tenemos bastante alejada de lo que es su cuerpo así que olvídese de que se va a morir vaya corriendo con un médico que la diagnostique bien y que le dé medicamentos para que usted tenga toda esa vida que necesita para darle un final feliz a sus hijos terminar de crearlos porque tiene niños pequeños todavía así que no ande creyendo en pajaritos preñados porque no existen nosotros los psíquicos o clarividentes no podemos hacer nada con los problemas de salud de forma natural para eso está la ciencia para eso está la tecnología la ciencia los médicos están ahí para eso para encargarse de esos problemas los clarividentes estamos para quitar enfermedades por energías negativas malas envidias pero para curar cosas de que tienen que ver con la ciencia no ahí sí que ningún ritual le va a poder resolver yo es lo único que puedo hacer por usted abrirle sus ojitos y deje andar se creyendo de babosadas de brujos tontos porque este señor lo que quería eran sus 30 mil pesos para irse de vacaciones a la playa o a comer bien con su familia y de todas maneras no le iban a servir de nada los menjuljes que le iba a dar porque usted iba a continuar enfermándose más y más y más hasta llegar a la muerte porque su corazón ya no iba a tener más nada que hacer y se le iba a parar porque dice aquí que las personas de hipertiroidismo tienen el corazón demasiado acelerado y podrían provocarle un derrame al cerebro son muchas complicaciones que podría tener con esta enfermedad de la tiroides así que a buscar ayuda pero ya nada de que quedarse esperando de un milagro porque los milagros existen pero también los médicos que también hacen milagros así que hágame caso y olvídese de ese brujo ya no lo vuelva a visitar es más cuando usted ya esté bien aliviada visítelo y dígale mira ya me sacaron el esqueleto de la muerte que tú dijiste que tenía me lo sacó el doctor así dígale y que tenga usted mire larga vida mi querida amiga cuídese busque ayuda médica es todo lo que le puedo decir queridos amigos espero que esta lectura de cartas les guste y hayan aprendido algo sobre lo que son los problemas de la tiroides la glándula que controla el metabolismo del cuerpo humano ahí lo tienen me despido de ustedes con un gran abrazo y muchas bendiciones y gracias por todo ese apoyo que están siempre dándome ahí como siempre les digo los veo en el próximo vídeo bye